Y ahora dices que te vas como si fuera tan normal Como si yo no te quisiera, como si a mi no me dolié Y de repente porque si me dices que debo sentir Tu decidiste terminar y a mi me toca aceptar Dime donde quedan todos los momentos Dime que hago con los besos, esos que nunca te di Donde quedan las caricias y toditas las promesas Que por tonta te creí Tal vez no encontraste en mí lo que buscabas O tal vez en otros brazos te ofrecieron más amor En cualquiera de los casos Sé que ya pensaste en ti Pero donde quedo yo Y de repente porque si me dices que debo sentir Tu decidiste terminar y a mi me toca aceptar Dime donde quedan todos los momentos Dime que hago con los besos, esos que nunca te di Donde quedan las caricias y toditas las promesas Dime que hago con los besos, esos que por tonta te creí Tal vez no encontraste en mí lo que buscabas O tal vez en otros brazos te ofrecieron más amor En cualquiera de los casos Sé que ya pensaste en ti Pero donde quedo yo Dime donde quedan todos los momentos Dime que hago con los besos, esos que nunca te di Dime que hago con los besos, esos que nunca te di Donde quedan las caricias y toditas las promesas Que por tonta te creí Tal vez no encontraste en mí lo que buscabas O tal vez en otros brazos te ofrecieron más amor En cualquiera de los casos Sé que ya pensaste en ti Pero donde quedo yo Pero donde quedo yo Pero donde quedo yo No sé. No sé.